In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Mientras lloraba se enrió, apresados en aquel galión Mi piel sobre su piel, su voz brillaba con la magia del sol Y retos en las manos y en los pies, encadenados al hacer el amor In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Más de mil millas por el mar, con la promesa de un amor parado Se ha repetido este extraño sueño, fría meditación Existe la vida después de la vida, el destino tiene más de una salida Oh no, I've been waiting In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Jamás pensé encontrarte aquí, en un distante cielo Mi voz temo cuando te alejaste de mí Ansiaba este momento, la fuerza del destino In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!